en esta oportunidad nos encontramos aquí en los patios de carrocerías y olema júnior donde aquí podemos apreciar el nuevo bus de piso y medio como podemos aquí ver el nuevo modelo también que realiza en esta oportunidad para cooperativa coactur disco número 89 todos los diseños los cortes de pintura los relieves los retrovisores lo que es la parte frontal también tenemos el parabrisas superior el parabrisas también la parte principal el rutero electrónico que también ocupa el gran espacio acá en la parte superior y la parte frontal como mucho ya conocemos los faros característicos que usa carrocería ya olema júnior y luces decorativas también aquí en la parte inferior lo que es la parte de relieve también de la mascarilla frontal carrocería ya olema júnior mostrándonos esta nueva unidad acá también tenemos a lo que es la cooperativa flota bolívar disco número 777 que también se encuentran ultimando detalles y vamos a conocer esta unidad como podemos ver es un bus grande vamos a subirnos para poder apreciar por dentro también todos los detalles los acabados acá tenemos el ingreso hacia la unidad los graderíos con su respectiva iluminación todos los espacios lo que es la parte de la cabina el techo sistema de luces sistema de audio y tenemos aquí este bonito tablero de instrumentos y mandos que tiene esta unidad del asiento del conductor y aquí vamos a enfocar les todos los detalles que tiene esta unidad como podemos ver el nuevo diseño que realiza carrocería ya olema júnior con todos sus acabados la parte superior tenemos el sistema de luces audio los detalles que nos muestra esta unidad lo que la parte también de los retrovisores tipo eléctricos en este costado tenemos ya los botoneros los accionamientos del volante también incluido con todos sus mandos el tablero también del escania que nos presenta esta unidad ya tenemos ya un panel táctil para lo que es encender las diferentes funciones internas del bus porque la pantalla de la radio las botoneras para lo que la parte neumática puertas bodegas en la parte inferior tenemos el amplificador el dvd y todos los detalles que podemos mostrar en esta nueva unidad que carrocería ya olema juniors nos encuentra presentando para la cooperativa coactur disco número 89 vamos a subir y en esta parte también tenemos ya lo que es el camarote de descanso pero como mencionamos todavía se encuentran ultimando detalles para poder presentar ya con todo los acabados y aquí vamos a ingresar a conocer ya lo que es la parte del salón de pasajeros y miren nada más de esta maravilla esta elegancia que nos presenta este nuevo bus de la cooperativa coactur lo que es también la parte de los asientos frontales o principales con esta hermosa vista de parabrisas en la parte superior como mencionamos cada uno de los asientos tienen las pantallas ya vamos a enfocar también la parte posterior el sistema de luces los ingresos del aire acondicionado es un bus completamente grande tiene bastante espacio nos brinda mayor comodidad como vemos aquí también lo que la parte de los maleteros sistema de luces decorativas luces principales los asientos también son súper suaves cómodos como podemos ver tienen gran inclinación para poder tener un mejor encanto de viajar los apoyapies respectivos y aquí tenemos ya las pantallas de entretenimiento que tiene esta unidad como podemos ver tiene un sinnúmero de funciones juegos libros de internet series cines para poder ir disfrutando durante el viaje que realiza esta unidad lo que es la parte de los libros también tenemos acá los cines acción aventura comedia intensidad dramas tenemos una carpeta completa para poder ir disfrutando de vídeos o películas ingresos tipo usb también lo que es la parte de los auriculares sin duda que carrocería ya olema júnior se ha lucido con esta moderna unidad todos los acabados del piso lo que es el sistema de luces también en todo el pasillo y vamos avanzando hacia la parte posterior para seguirles mostrando más detalles todos estos acabados lo que el acabado es del techo sistema del aire acondicionado cada uno de los asientos también tiene los respectivos apoyabrazos cinturones de seguridad la parte superior luces de lectura forma individual cargadores tipo usb enumeración y etiquetado de los asientos y vamos acá hacia la parte posterior también viene equipada con lo que es el sanitario el baño esta hermosa unidad coactur disco número 89 ya que en la parte posterior tenemos a la anterior unidad con carrocería es miral que se encuentra también a la venta disponible de año 2018 y aquí tenemos ya lo que es la parte del sanitario como podemos ver también todos los detalles los lujos los acabados que nos presenta esta unidad el urinario para los para las damas para los caballeros del lavabo también lo que es la parte del basurero y todos los detalles que podemos apreciar en esta oportunidad desde carrocería ya olema júnior este bus tiene una capacidad de 40 pasajeros desde un bus completamente amplio nos brinda todas las comodidades todo el confort necesario para poder viajar en cooperativa coactur como ya vimos aquí los detalles las ventoleras también que tiene como mencionamos también todos los asientos tienen las pantallas para vídeos o películas juegos para poder disfrutar sin duda que este es un lujo de bus que ya en pocos días más estará ya saliendo desde carrocería ya olema juniors se encuentran ultimando pequeños detalles ajustes nada más también tenemos aquí a la cooperativa flota bolívar 177 que ya también se encuentran dando unos pequeños toques de acabados y se encuentran las unidades listos para salir en este costado también tenemos ya los nuevos chasis y no rm1 que han llegado acá también a los patios de carrocería ya olema juniors para ser carrozados para nuevas unidades lo que es también aquí en el interior del bus todos los detalles que hemos podido mostrar el tema de cortinas ya lo estarán colocando también estaremos realizando ya un próximo vídeo con el bus completamente ya listo y terminado también cámaras internas del bus también aquí en la parte superior el indicador lo que es la parte del tiempo la hora y vamos a bajarnos también para poder conocer por fuera un poco más de esta moderna unidad de aquí el graderío el acceso también hacia el bus vamos avanzando nuevamente hacia la parte posterior para poderles indicar más detalles ya tenemos lo que son las bodegas y tenemos bodegas completamente grandes amplias tienen bastante espacio aquí en el interior sistema de iluminación como mencionamos de esta unidad todavía se encuentra en proceso de acabados se encuentran también ya dando los últimos toques en este bus en la parte posterior vamos aquí a ver también todos los compartimientos que va teniendo este bus ya tenemos el tanque de combustible acá tenemos ya lo que es en sí vuelta la parte ya del del motor de la escana potente motor que tiene esta unidad ya tenemos sistema de luces posteriores y acá tenemos a la otra unidad anterior carrocería es miral 2018 mercedes-benz que se encuentra también en venta aquí en los patios de carrocería y hable mayor y acá tenemos a la nueva unidad de piso y medio la parte del respaldo con todo lo que es la parte de iluminación la parte posterior es un lujo de bus los nuevos chasis y no rm1 que han llegado también aquí a los patios de carrocería de olema junior son detalles que hemos podido apreciar en este nuevo bus acá también tenemos ya lo que es la parte en sí de la estructura de este chasis en motor posterior del hino rm y acá una escana ya para bus piso y medio que se encuentra ya prácticamente listo para salir a las carreteras del país gusta o so